Buenas noches, oramos en clave de acción de gracias. Padre bueno, gracias por la vida vivida en el día de hoy, y en particular, gracias por el humor, sobre todo por el buen humor. Necesitamos para vivir dosis de buen humor, capacidad de mirar las cosas de una manera alternativa, que nos lleve incluso a sonreír, que es como un fármaco natural que produce bienestar físico, psicológico y espiritual. Sonreír reduce en nosotros el estrés, nos ayuda a calmar el dolor, alivia el malestar, afecta nuestra respuesta inmune, compensa las emociones negativas, nos da calidad de vida. Sonreír nos permite relativizar las cosas que nos enfadan o que nos producen tristeza, reconstruye un cierto equilibrio con uno mismo y con los demás. Padre bueno, queremos sonreír también como modo de comunicar, de sembrar bienestar a nuestro alrededor. No sólo los que tienden a hacerlo espontáneamente, sino también los que parece que somos más serios. Gracias, Padre bueno, porque nos has regalado la posibilidad de sonreír. Amén. San Camilo ruega por nosotros. Amén. 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 Amén.